Clasa de Wolliger Se gana Y el honor Aquí hace 10 grados, pues más o menos, igual de aquí, un grados más, uno menos, tampoco se nota Pues yo con 9 grados si tengo 10 Y ya con 0 pues A los cielos tengo ahora mismo como un muerto Me molesta A su bien en bastantes equipos, cuidado Tengo miedo coquino ¡Adiós, más, más, más! Nos van a reventar el culino ¡Ay que me lo revientan de verdad! ¡Vete! Ya que me han caído unos cuantos y yo no tengo armas Yo me he ido corriendo ¡Adiós! Tengo bidón, voy para allá Cuidado que hay uno al fondo, eh Que está vivo Por ahí 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 viene uno Y hay otro ahí ¡Qué buena! De arriba También ¡Joder, troque! Estás perdido el culo Buenísima ¡Hay otro, hay otro! Me rayo, está bien Buenísima, buenísima Buah, hay otro ahí estropeado ahí, ¿qué hago? Cudatto Sus� la cabeza Yo estoy de aquí a escondida, pues No puedo. Joder Te has zumbado como a 4 nuestro, ¿qué? 5 5 flipas, no me ha caído la manita ¡Arigatú! ¡Arigatú! Y eso creo que con el designado, ¿eh? Solo tengo esto Designado, bueno, pero de cerca es difícil disparar, eso es lo que es muy buena Te ha dejado esto, por fin Es que pillado vosotros, yo con esto pues, más o menos bien Buah, me vuelve a la cantidad ¿Me lo llevo? ¿Dónde lo quieres? Ya estamos, ya estamos Esto me veo loca, tío Hay un designado por ahí, tía Sí, el mío era, que había cambiado Manu se había muerto, ¿no? Manu no sé dónde estén Por donde Manu no habrá gente, ¿no? Voy a recoger la tarjeta, pero es que no sé si hay gente por aquí Estoy contigo Escucho paso, me parece Viene hasta la pillindola, ya ¡La pillindola! ¡La que a todo el mundo! ¡Me están disparando por atrás! ¿Pero a ti, o por qué están disparando por aquí? ¡Viene, viene, viene pa' acá, viene pa' acá, viene pa' acá ¡Viene a otro, viene a otro! ¡Me va a reventar, me va a reventar! ¡No! ¡Pero qué dices! ¡Qué cabrón! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Corre! ¡Noooo! Os traigo a la muerte Os traigo a la muerte Viene pa' acá pa' rematarme Viene por aquí el enemigo A ver, marca, marca Más o menos Ya me viene aquí con vosotros Te confío yo Ya viene, ya viene ¿Por dónde he venido? Ya viene, está aquí, está aquí ¡Eh! Acabo ha atravesado la puerta ¿Qué ha pasado? Yo no sé, pero yo no tengo cura Cudiña Está tirando granadas ¡No! ¡Noooo! ¡Pero qué suerte que tiene! ¡No! ¡No! ¡Pero qué suerte que tiene! ¡Pero qué suerte! ¡No puede funcionar! ¡Vale! Le장é al gol! ¡Thank you! ¡Pero! ¡Cabrón saludo de la misión! ¡Joder! Me quito por el juego, soy todos unos cabrones. Tengo aquí escudos para... Vamos a coger la base. ¿Dónde está la base? La memoria. Me muere a pez. Lo dejo, se nos hizo el juego. ¡Míralo! ¡Me están disparando! ¡Qué hijos de fruta, tío! Si es que no me dejan vivir. ¿De dónde? Por allí. Detrás de esta casa, en el otro lado de la orilla. Aquí tenéis un designado. Desde lejos estaban disparando. Yo me voy a curar, eh. Me voy a curar, ya me están reventando. Allá, allá, allá veo, ya veo. Están de arruzo, de rata. Se están tirando flashes. Se está tirando a la venta en el ojo. Sí. Yo estoy rotando a la venta en el ojo, no te lo puedo encontrar. ¿Se está tirando a la venta en el ojo? Apuntadle, apuntadle, me la juego, me la juego. Apuntadle. Me la juego apuntadle. la partida de estar aquí por el fondo por el fondo por la nieve si no puedo marcarlos allí no tengo no tengo larga tío allí yo tengo pero estoy sin munición ya allá arriba ahora ahora tengo munición recarga perro ir a la casa aquí no me digas que tengo aquí pato y aquí estoy medio muerto ya aquí tengo alguien debajo del puente creo que está tengo pato aquí arriba aparece un poquillo munición porque uff aquí 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 hay gente aquí 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 donde si no lo va a hacer ahí munición de que de la principal aquí no había una extra de base tío con él hermano que el montillo llegó aquí para echarte vida esto pasa junto 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 para no muerto muerto que buena escopetazos duro en la rampa eh duro en la rampa juntarte voy juntados, juntados, juntados muerto que da la hora está batallando esta eh está haciendo una partida intensa no estoy más, todas dos están en suelo pero bueno es intenso también si alguien tiene cohetes emmm no, no tengo no tienen es que las flechas las ponen a esas que parecen mira aquí, mira, escopeta de combate y fusil asalto táctico le he soltado de una habilidad si la queréis fusil asalto táctico azul y escopeta de combate de una habilidad de estas mmmmm voy a dejar el azul esta el designado me llevo el que ok, ok, ok la estompeta me llevo la que traigo no 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 ganamos 5 5 fueron 5 fueron 5 bicotoria 5 5 5 en Fall Guys y una en Fortnite total 6 victorias ven tiros por ahí ganamos el Apiselada en el Kraken y en dos de la pelota loca si, mucho tiroteo por aquí voy a subir aquí el tejadito voy a subir aquí el tejadito voy a subir aquí el tejadito ya los veo ya los veo con tanto árbol no veo mucho 平p , carajo ayy ya ok, qué mierda le estan tirando muerco uno en la izquierda estan disparando por la izquierda allá y aquí otro por ahí de arriba uno bueno no hay otro me queda un tiro me queda un tiro se está curando el cabrón es que no lo veo ahí de ahí bueno eh manu donde estas? aquí que he pillado neta pílatela jorge jorge voy 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 ya gracias mira nos ha caído aquí delante se pica el bueno me acabo de llevar sin querer vasotas bueno me llevo ya lo tengo sin este igual entonces espera me lo llevo para después aquí encima mejor le podemos dar a esta gente uuuu está siendo buena eh no estoy haciendo la mierda pero creo que es partidazo eh todos yo no yo he estado tratado a cuatro patas he matado solo a tres bien que están metidos por ahí me ha disparado al yo veo los símbolos pero no veo a ellos como hay árboles no ver me ha tirado para abajo vamos junti yo ya los veo están ahí ahí en esa piedra dos teams dos he tirado dos he tirado dos he tirado dos dos a ver con marta que está sola joder me llevo a cuatro a cuatro a cuatro es un vao a cuatro a cuatro me he zumbado ¿Qué están todos ya? Pobre, de llevar a 3 llevo a 9, madre mía. La resurrección de Marta. No le vayan a pegar al bot. Miau, 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 gatita. Quedan... quedan 6. Bueno, 5 euros. Ahora 4. Qué buen equipo, nada más. Vamos juntos, vamos juntos, que si no nos revienta poco a poco. Carguen vuestras armas, chicos. Sí. Carguen las armas. Eso. Ah, que nos vamos con dictatoria, tío. Sería bonito. Nos podríamos poner... preparados por... colocarnos en el círculo, ¿no? Para que no nos pida el toro. Vámonos con Jorginho, con Jorginho, juntitos. Lo más probable es que estén ellos por arriba también. Deben estar por ahí, mira. Por ahí deben estar. Yo estaría por ahí. De ahí venimos, ¿no? Nosotros. No sé. Pero que venimos de ahí, eh. No, no. Están detrás nuestras. Están detrás nuestras. Están detrás nuestras. Hostia, el designado este, joder. Por Dios. Como falla. No, no. No, no. No, no. Cuando vuelven a ponerle sniper. Y tienen escudo. Tienen escudo, eh. Tienen escudo, eh. Tienen escudo. Algunos han muerto, ¿no? Uno va con martillo Nos va a venir por atrás Uno con martillo por aquí viene Viene uno con martillo Míralo, aquí los pasos Detrás nuestra, ¿eh? Con martillo ¿Dónde está el cabrón? Ahí voy contigo Es que no le veo Ha venido con el martillo y se le da la vuelta ¡No! ¿Está en la tuya? ¡Bien, bien, bien! ¡Me dispara, me dispara! ¡No! ¡Esto no crees! ¡No puedes estar crees! ¡Si por el ahora ya no puedes! ¿Vale? ¿Teníais aquí el brazo? ¡Me tiras aquí, Manu, por si te quieres poner el escudo? ¡Armas cargadas, chicos! ¡No animéis! ¡No juntéis! ¡No juntéis! ¡No juntéis! ¡No juntéis! ¡No juntéis! ¡No juntéis! ¡No juntéis, salto para atrás para que te le doy defensa! ¡Buenísima, eh! La última, ya... Esta es la última que da tres minutos... ... Le vamos con Bicotoria, ¿no? No sobra de boca Al final diez me he llevado, eh! Y le empezaba a que te cagas de mal Y si era existencia ¡Ojo! Yo lo he visto Al principio no es un rato ahí Al principio no es un rato ahí Y su corona se han llevado pim pam punto Toma la cajitos chi Yo quiere subir Olé olé Yo no sé Y este tomate que todo está Este tomate Yata Yata Muy buenas chicos Buenísimo Gigi Gigi ¿Cuál es la última? Esta es la última ya Nos vamos satisfechos y realizados Hemos hecho un Buenísimo Gigi